Y bien, amigos de la revista Bolivia, el país que construimos, seguimos promocionando la revista, justamente hemos llegado acá hasta Washington, estamos en los predios de lo que es la Casa Blanca. Y además de promocionar la revista Bolivia, estamos viendo percepciones justamente de la gente latina, de la gente hispano parlante acerca de Donald Trump. ¿Qué opinan acerca del presidente estadounidense? Hay posiciones encontradas. Mucha gente critica a Donald Trump, su administración, su forma de gobernar, pero muchos hispanos destacan la labor del presidente estadounidense. Y destacan justamente las políticas que él realiza en torno a la economía, en torno a la defensa, en fin. Los invito a que conozcan un poco acerca de los criterios de la gente que vive acá en Estados Unidos, en Virginia, en Washington, en Nueva York, a propósito justamente de cómo ven la administración de Donald Trump, de este presidente estadounidense, muy polémico para algunos y para otros, sin duda, un digno representante de este país, porque, reitero, mucha gente enarbola el hecho de que Donald Trump realmente representa a la comunidad estadounidense. En fin, son los criterios encontrados. Los invito a que justamente vean qué dice la gente a propósito del presidente estadounidense. Yo soy Federico Rosas, soy mexicano, somos mexicanos y de Colombia. ¿Y vivimos aquí en Nueva York? Sí, a la orden. ¿Qué tal vivir aquí en Nueva York? Ah, pues, más o menos, sí, dos que tres. Es muy bueno, es una gran ciudad, me encanta, es mi casa, aquí para trabajar, para vivir, disfrutar nuestra cultura y ser parte de Nueva York. Es una gran ciudad, una gran ciudad. ¿Qué opina de Donald Trump? ¿Qué opina de Donald Trump? ¿La presidenta? Pues, eh, pienso que es muy fuerte todo lo que dice y hace y discrimina a nuestra gente, no nos valora como latinos. Es un animal, por eso. Bueno, discrimina, o sea, en vez de crear puentes, quiere crear paredes para dividirnos, ¿sí? Eso es lo que yo pienso. ¿Qué piensa de Donald Trump? Bueno, por principio es que es una persona que no tiene sentimientos humanos, es un animal, por lo tanto no puede pensar bien, se le bota la cabeza. Y como dice aquí Fernando, si él piensa que nos va a dividir, al contrario, nos va a unir más para sacarlo de ahí, porque es un perro. Es un país que está hecho a base de inmigrantes, inmigrantes de todo el mundo. No es justo que uno reciba a unos y no reciba a otros, eso es discriminación.